El Vendish Live 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 Hola muy buenas noches Soy Josef Vardy Estamos haciendo el show de los 15 años de Vendish Yo estoy haciendo lo que es que está partidizado es una cosa y traerles también una parte de desinicio que es un poco más de esta noche Yo los invito a que vengan todos a este tipo de evento Realmente es desinvirse un poquito un poco de mente también porque realmente estoy no es para que te felicita Yo creo que es buscarte aquello que nos gusta si llegáramos a los extremos y usáramos precisamente un poquito de excitación y la adrenalina si llegáramos a este extremo yo no sé que busquen la tercera vez si les gusta mucho lo disfrutan listo ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues yo tenía un programa de radio este programa de radio que era donde hablábamos todos los movimientos actuales que hay que vinieron a participar en este tipo de eventos y estaría haciendo una forma de actos normalmente de actos de actos eventos entonces entregué por esa parte ya me encontré el show que me gustó hacer el show que voy a hacer el programa de radio y también mucho más a ver que está aquí que vamos a tener un programa conforme y después de ahí pues la verdad yo creo que te vas relacionando con gente del medio y esa misma gente te va jalando te va jalando te va jalando ¿y cómo ves la escena actual cuando está en México? sobre todo en la ciudad yo esta es una época maravillosa yo vengo desde hace mucho, mucho cuando inició estaba en pañales se van a entrar aquí en México no se le daba tanta difusión era muy criticado la gente nos compañía muy raro a todos entonces pues no había tanta apertura en tantos lugares donde se les permitiera hacer eventos y tocar este tipo de música entonces hoy en día hay una gran variedad hay mucha aceptación más respeto de la gente hacia todos los legéneros que ven ahora en la calle en los mismos eventos de noche ya no se sorprenden ya no se asustan ya no se van del otro lado a la banqueta cuando te van caminando en la calle entonces yo creo que esta es una época maravillosa porque nos han traído aparte una apertura musical la internet nos ha dado oportunidad de conocer los movimientos en otros países y eso digo a pesar de que somos mexicanos no por eso perdemos nuestra identidad podemos aceptar escuchar unos mariachis podemos aceptar esta cantidad de música extranjera alemana británica de cualquier parte del mundo perfecto muchas gracias nos regresamos el evento nos sigamos en contacto